Diego Padilla, su poema Atado al alma Encontré que cuando miro tus ojos, consigo allí la profunda realidad de un sentimiento que se amarra a la viga de un amor que es para siempre. Aunque el viento se lleve a rastro este vivir y las olas de este mar muy tempestuoso borraran de la arena aquel sentir esas huellas de amor en pleno gozo. Tus dos estrellas, bellas, eternas y firmes, en la estación misma de la distancia conservan ese alimento que existe cuando la fuerza del cariño está en el alma. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!